Te quedarás con la tía May y el tío B en un tiempo. Yo quiero ir contigo. No. Le gusta quitar la orilla de los árboles. Y dormir con la luz de encendida de noche. Vamos. Ya. Adiós. Sé bueno. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué pasó? Sé bien lo mucho que has sufrido sin tu padre. ¿Cuál es tu nombre? No sabes mi nombre. No, yo sé tu nombre. Solo quiero ver que tú lo sepas. Peter. Thor Corners. Es el nombre del que aparece en la foto con tu padre. ¿Cómo estás, Rodrigo? Norman Oswald. Está muriendo, Thor Corners. Sálvelo. Lo siento, tío Ben. Distraje. Te distrajiste. Tu tía, mi esposa, tuvo que caminar doce manzanas sola a la mitad de la noche y luego esperar en una estación solitaria de metro porque tú te distrajiste. Cariño. No tienes que defenderlo. No lo estoy defendiendo. Sí lo estás defendiendo. Sí, lo sé. Escucha, May. Sí, te escucho. Eres idéntico a tu padre. En todo, Peter. Y es excelente. Pero tu padre usaba la filosofía, un principio en realidad. Él creía que si podías hacer algo bueno por otras personas, tenías la obligación moral de hacer esas cosas. De eso se trata esto. No de decisiones. De responsabilidades. El dinero es excelente en eso. ¿Y entonces dónde está ahora? ¿No creyó que era su responsabilidad vivir conmigo y decírmelo él mismo? Ay, por favor, ¿por qué derecho? ¿Por qué derecho lo dices tú? Adiós. Tío Ben, tío Ben. ¡Ya viene una ambulancia! Tiene una estrella. Recuerda en la muñeca izquierda. ¿Te sientes mejor? Sé que murió tu tío. Lo lamento. ¿Te gusta golpear mujeres o golpear a los antierros? ¿Tiene una destrucción? Pues no, usa una máscara. ¿Una máscara? Casi todas sus víctimas son sospechosos. Muchos con antecedentes. No sé la gente que es un victimario. De la que te salvaste, ¿eh? ¡Quieto! ¡Tú, en el traje! ¿Quién eres? ¿Y nadie entiende el concepto de la máscara? ¿Te gusta el brancino? Es pescado. Sí, sí, lo sé, lo sé. Porque si quieres, ve a esta dirección a las ocho esta noche. Mi mamá preparará brancino. Y es el apartamento 2016. No anote esa parte, no sé por qué. No lo olvidaré. Excelente. 2016. Perfecto. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Pues, por la escalera de incendios. Ay, pero qué bonitas. Sí, son bellas. Son bellísimas. Hola, mucho gusto, señor. Igualmente. George, cuéntenos cómo te fue hoy. ¿Sí ya arrestaste al tipo araña? No, no lo hemos atrapado, pero lo haré. Dijo que ataca personas. Persiga criminales y todos se parecen como si fuera una venganza personal. Me mordió. El amor. ¡Que alguien me ayude! ¡Ayúdame! ¡Mi hijo está atrapado! Oye, oye, oye. Amigo, tranquilo, calma. Atrápala. ¿Cómo te llamas? Bueno, ahora te quitaré el cinturón. Bien. Lo estás haciendo muy bien. Buen trabajo. ¡Jack, sube ahora! ¡No puedo! ¡Claro que sí! ¡Escúchame! ¡Póntela! La máscara te va a dar fuerza. ¡Sube, Jack! ¡Eso es! ¡Sube! ¡Jack! ¡Mi hijo! ¡Hijo! ¿Quién eres? ¡Hombre reña! Muchos testigos del crimen, así como nuestras investigaciones preliminares, ubican sin dudas a un individuo en el lugar. Y por eso, esta mañana, emití una orden de arresto contra el enmascarado conocido como el Hombre Araña. Sujeto, Dr. Francis Connors, temperatura 32 grados, estable por 48 horas, análisis de sangre, limpositos y monocitos constantes con el pasado. Coagulación más que mejorada. Una marcada mejoría en respuesta muscular, fuerza y elasticidad. Hasta la visión ha mejorado. El sujeto ya no necesita lentes correctivas. Esto no es solo una cura de enfermedades. Esto es para encontrar la perfección. No hay donde extenderse, Peter. Toda esa infintuada y sola puedo salvarla. No puedo curarla. No tienes que detenerle, Peter. No hay mamá. Bueno, si no quiere hablar... ¡Momento! En el retaje, lo seguí. Debo detenerlo, a que sé que alguien salga herido. Pero necesitamos un antídoto. ¿Sabes cómo hacemos, pero...? Sí, siempre lo hago para todos. Bien, bien. Ahora escucha, tienes que ir a Oscar. Entra al expediente de cruce de especies. Es un suero azul. El expediente es 1, 2, 3, 8, 9. Bien, listo. Voy en camino. Pasé mi vida como científico tratando de crear un mundo sin debilidades, sin rechazados. Anhelaba crear seres humanos más fuertes, pero eso no existe. Los humanos son temibles, patéticos, de mente cerrada e implexible. ¿Para qué seguir siendo humanos si podemos ser mucho más? Más veloces, más fuertes, más listos. Este es mi legado para ustedes. Hola. Hola. ¿Dónde estás? Ya estoy en Oscar. Tienes que irte de ahí ya, ¿sí? Estoy haciendo el antídoto. No, 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 no. Connors, va hacia allá. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Tienes que irte a la policía. ¡Y su hija está ahí ahora! Pero alcanza a ver que no es humano y es muy fuerte. El hombre araña parece dirigirse hacia Oscar. Se le ve un herido y no está muy claro si lo va a lograr. Es el que salvó a mi hijo en el puente. ¡Suscríbete al canal! ¡Hay que darle esto al hombre araña! ¡Entra al auto ahora! ¡No, no, no! ¡Vete a la larga! ¡Entra al auto ahora! ¡No me entiendes! ¡Sí, me entiendo! Un novio es un hombre de muchas máscaras. Sí. Dame eso. Hombre, un pide para ti. Sin padre. Sin padre. Sin ti. Estás solo. ¡No estás solo! ¡Oye! ¡Dale un regalo de Gwen! ¡No, no, no, Peter! ¡Corre! Me equivoqué contigo, Peter. No se te ve de enemigos. Ahora que te quesan querida... A veces las personas que quieres... Así que prométeme algo, ¿sí? Saca... Abuelo... De tu vida. ... ... ... Música Soy el hombre araña, llámame telarañas o sorprendente, pero no me llames tarde para cenar, ¿entiendes? Hola, perdón, voy un poco tarde, es que estoy atorado en el tránsito La ceremonia ya empezó, ¿qué haces? Lo sé, discúlpame ¿Dónde estás? Primera y Broadway, segunda y Broadway, tercera y Broadway Ah, cinco minutos, pan comido ¿Esas son sirenas? No ¿Y Ter? No ¿Y Ter? No son sirenas Ya no tardo, lo prometo Yo le prometí que me mantendría lejos de ti Y ahora voy a entrar a cenar con tu familia ¿Y cómo quieres que haga eso? ¿En qué me convierte? Creí que habías dicho que me amabas Claro que te amo ¿Y por qué no te basta con eso? Escúchame, eres el hombre araña Y amo eso Pero amo más a Peter Parker Lo siento, pero no puedo ver Has hecho esto conmigo Una y otra vez No quiero seguir así Yo termino contigo ¿Qué tal? ¿Cómo sabes mi vida? Está impreso en tu cafete Oye, no eres un don nadie Eres un don alguien Te necesito ¿En serio? Eres mis ojos y oídos aquí afuera ¿Está bien? ¿Está bien? Antes me llamo Max Max Dillon Yo soy Welton Es un placer Igualmente ¿Y quién? Max Welton Ingeniero eléctrico Sin conocidos ni amigos que sepamos Abrazó los planos de la red Que nos apropiamos Él era De mi ser ¿Qué onda, chispitas? Eres tú ¿Ya no me recuerdas? Tú eres el hombre con los planos No te reconocí con él No sé qué es lo que está ocurriéndome Este poder que siento Tengo mucha Mucha ira Sé que no quieres lastimar a nadie ¿Qué onda, chispitas? Subtítulos por Safari Subtítulos por permisrista Me mudaré a Inglaterra. ¿Qué? Sí. Es que me llamaron para ofrecerme una beca en Oxford. En medicina molecular. Competimos un chico y yo. Hay un examen oral que tenemos que hacer y el justo acaba de entrar a la universidad, pero tiene 14 y él puede ganar. Pero también yo espero que sí. Y yo me mudaré a Inglaterra. Los informan que Norman Osborn, el legendario fundador y presidente de industrias Osborn, murió, según sus representantes, le sobrevivió su único imputario Osborn, el único heredero del impetio incorporativo de Oscar. Un tal Peter Parker. ¿Quiere verlo? ¿Peter Parker? Es como si viera un fantasma. Supe lo de tu papá y quise venir a... quise venir a verte. Sí, te vi. Es que te vi en una revista con una supermodelo francesa. ¿Si sabes de qué te hablo? ¿Cuéntame, ¿tienes chica? Buena pregunta. Se llama Gwen. Gwen Stacy. Gwen Stacy. Trabaja para ti. ¿Nunca averiguaste por qué huyeron tus padres? Mi papá dejó un portafolio. Todo eso y está lleno de tonterías. No importa, intento no pensar en eso. ¿Y cómo te está funcionando? Por si los inversionistas están nerviosos con ese niño Harry a la cabeza. Hay que buscar cómo sacarlo. Esto podría hacernos muy infinito en el futuro. Hiperplasia retroviral. Jamás te dije... ...que es genético. Están viendo los primeros híbridos de humano y araña del mundo. La idea es extraer el veneno de sus glándulas y convertirlo en una cura, en un agente que cure células enfermas. Y si logro curarme, imaginen lo que haría con otras enfermedades como el Alzheimer e incluso el cáncer. Jamás llegaron a las pruebas en humanos. El hombre araña. Peter lo picó una de esas cosas y funcionó. Puede hacer todo lo que hace una araña, incluyendo autocurarse. Necesito su sangre. ¿Necesitas su sangre? Me va a salvar la vida. ¿Qué estás haciendo? Hay algo que no estás diciéndome, tía May. Tú ganas. Unos días después del funeral, los hombres del gobierno, Peter, vinieron a casa y nos dijeron que la investigación científica que hizo tu padre con Norman Osborn era muy valiosa y que muchos pagarían mucho dinero por ella. Y por eso había huido. No lo entiendo. No tiene sentido. Durante años lo pensé una y otra y otra vez y decía de que me perdí. Era solo un hombre normal y modesto. Usó la misma bata roída de laboratorio durante 20 años. Tomaba la línea D al trabajo a las 7 de la mañana y volvía a casa a las 6 de la tarde. Probando. Me llamo Richard Parker. Con las mentiras que se tiran sobre mí, quiero que el mundo sepa la verdad. Oscar Villa era líder en investigación genética. Cuando Norman Osborn hizo un trato con una organización militar extranjera para seguir financiando mi investigación y descubrí para qué querían usarla. Además, falsificó evidencia contra mí. El ADM humano era el mío. Quiero ayudarlo, señor Osborn. En verdad quiero hacerlo. Pero no puedo. ¡Eres un fraude, hombre araña! ¿Qué has hecho? Creo que la pregunta es ¿qué hiciste tú? ¿Cuándo han creado fallece y se quedó apto como directores en Congreso? Así que esto significa que sin mí, es sin mi linaje. Oscar jamás podrá duplicar y continuar mis experimentos. Tengo que desaparecer, tengo que alejarme todo lo que pueda. Pero por mi padre, significa que tal vez no vuelva a ver a mi hijo. Y... Para mí nada es más importante que mi hijo pide. Te voy a sacar de aquí. ¿Quién eres? Yo soy Harry Osborn y quiero que hagamos un trato. ¿Quiere salón, hombre araña? Y yo puedo entregándelo. Necesito que me ayudes a entrar a Oscar. Ahora siempre eres hombre araña. Es tiempo de vivir nuestro destino. Voy a controlar todo y seré como un dios para ellos. No deberías estar aquí. ¿Me ataste para irte solo a la guerra? ¡Sé cómo ayudarte! ¿Qué estás haciendo aquí? He visto los planos. ¿Qué haces? ¡Puedo iniciar el sistema! Nadie toma decisiones por mí. ¿Oíste? A ver, si es eléctrico es como una batería. ¿Y qué pasa cuando sobrecargas una batería? Explota. ¡Necesito! 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 Joder, cuando dijiste que el hombre araña dijo no. Realmente tú dijiste no. Carril, ¿qué hiciste? Lo que me hiciste hacer. Eras mi amigo y tú me traicionaste, Peter. Intentaba protegerte. No le das esperanza a la gente. Tú se la quitas. Ahora te quitaré la tuya. No le das esperanza. No le das esperanza. No le das esperanza. Es sencillo sentir esperanza en un día hermoso como este, pero también habrá días oscuros en el futuro. Habrá días en los que se sientan solos y es cuando más esperanza necesitan. No importa si creen que no existen o si se sienten perdidos, deben prometer que van a aferrarse a la esperanza. Mantengan la vida. Debemos superar el sufrimiento. Mi deseo para todos es que se vuelvan la esperanza. Llevaremos un fragmento de nosotros para no olvidar quiénes somos y quiénes deben ser. Gracias. 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 Gracias.